¡Hola, hola a todos! Yo soy Sofie Morales y esto es Sofie's Tips. Estoy muy emocionada porque nunca he tenido un procesador y siempre he querido uno. Este me llamó mucho la atención por su gran capacidad. Tiene capacidad de 13 tazas o 3 litros y además se le pueden comprar un montón de accesorios. Tienen unos incluidos, pero les podemos ir agregando a todo un sistema que hace todo tipo de cortes para las diferentes frutas y verduras. Entonces eso me emociona muchísimo. Este modelo FP-130 de Cousine Art me tiene con muchas, muchas expectativas. Vamos a ver qué tal. Vamos a comenzar, pero antes no olviden suscribirse a mi canal para más tips y videos como este. Primero vamos a abrir la caja para ver qué es lo que trae. Tengo varios accesorios que ya compré que complementan a este procesador, pero primero vamos a ver los que trae esta caja. Trae su documentación. Ahorita vamos a abrirla. Y mejor así porque está muy alto. Debo decir que viene muy bien protegido y me da mucho gusto. Acostumbramos a abrir muchos electrodomésticos en Sophie's Tips y la mayoría vienen protegidos con unicel. Este trae un material reciclado tipo cartón, un poquito más amigable al medio ambiente y solo trae estas orillitas de plástico. Entonces eso es muy bueno, muy bueno. Vamos a ver qué más trae. Trae algunas de estas cositas, pero ya es lo menos. No es todo lo que protege el producto. Trae la base, el motor con las diferentes velocidades. Y luego viene todo armadito. Esto me gusta mucho porque quiere decir que es compacto. Aunque trae varios accesorios, todos caben aquí adentro. Vamos a abrirlo a ver qué trae. Trae este pedacito aquí que es para que pongan el seguro y quiten el seguro. Al quitar el seguro, giramos y así se quita la tapa. A partir de estos momentos hay que tener mucho cuidado porque todas estas piezas cortan. Trae este disco que es para rayar, trae dos diferentes tamaños. Trae este segundo disco que tiene diferentes niveles para hacer lo que equivaldría a una mandolina. Trae sus aspas, que estas pues cortan o amasan, trituran. Trae el centro donde ponemos todos los discos. Y esto viene todo acomodado en este plastiquito que aparte cabe adentro del procesador. Le voy a quitar este plástico y vamos a acomodarlos todos para que vean cómo se acomoda. Y así lo guardamos. Ya después de haber armado esto, por último trae los empujadores y los trae en tres diferentes tamaños. Esto es, dependiendo del alimento que vamos a meter, es como lo vamos a utilizar. Trae el más grandote, el mediano que va aquí adentro y se le da una vueltecita para poner el candado. Y por último trae el empujador pequeño. Y esto, todo va aquí arriba. En la documentación trae tres cosas diferentes. Un libro que viene en inglés y en español, que no solamente es el manual, sino que también trae recetas. Recetas. Trae este papelito para que registren su producto. Esto se lo recomiendo porque Cuisinart les da garantía de tres años. Es parte de por qué me animé en este modelo. Porque tres años para un procesador se me hace mucho tiempo. Con esto me va a dar más confianza de poder usarlo. Y que cualquier problema puedo contactarlos. Y trae por último esta guía rápida. Esto es todo lo que trae la caja. Ahora sí voy a quitar etiquetas. Vamos a lavar todo. Después de haber lavado todo, vamos a probar cada uno de los accesorios. Voy a empezar con el rallador. Para esto tengo queso. Y como dije anteriormente, tiene dos tamaños. El tamaño pequeño y el tamaño grande. Así que para el queso vamos a usar el tamaño pequeño. Ahorita les voy a explicar cómo ponerlo para el tamaño pequeño. Vamos a ir acomodando y armando el procesador. Empezando por la jarrita. Es importante que truene, que haga clic. Para saber que ya está en su lugar y que no se va a mover. Y después le vamos a poner el centro. Y el accesorio. Entonces, como queremos que corte la parte pequeña. Esta es la parte que vamos a dejar en la parte de arriba. Entonces si lo ven desde arriba, así se ve. Esto lo vamos a poner así. Y ahora le vamos a poner la tapa. Ya que esté alineado, esto quiere decir que ya está cerrado. Y en este caso, como es queso, el tamaño del queso es bastante grande. Entonces también voy a armar el empujador para que no esté separado. Vamos a usar el hoyo más grande. Metemos estos dos juntos. Y hay que buscarle para que cierre dentro del candado y que no se les vaya a separar. Tiene aquí unas flechitas donde les va diciendo para dónde. Y lo mismo con el grande. Tiene que llegar a este hoyito que está aquí. Y encaja. Y entonces ya giran para que quede dentro del candado. Y así ya les queda todo armado. Esto es, pues, realmente ayuda a que tenga un mejor funcionamiento. O sea, si ustedes lo dejan separado, probablemente sí puedan empujar. Pero esto va a ayudar a que sea una sola pieza que haga el esfuerzo. Y que no se les vaya a deshacer lo que estén metiendo. Entonces, este pedazo de queso es un queso cheddar añejo. Lo tenía ahí en el refri. Vamos a deshacer literal todo el bloque que me queda. Pero para esto, como que quiero que quede bien. O sea, si trato de meter esto, pues no va a entrar. Entonces lo voy a partir a la mitad del bloque. Para que sea más a gusto el movimiento. Y podamos rayarlo. Esta velocidad quiero empezar, como no tengo ni idea qué tan rápido va a ser esto. Voy a empezar con la velocidad más baja. A ver qué función tiene. Ahora sí, vamos a conectarlo. Y a ver cómo nos va con la velocidad baja. Lo meto. Entonces. Lo doy. Bueno, ya hicimos el primer bloque. Y lo que sucedió fue que no inicia de inmediato el procesador. Por cuestiones de seguridad. Cuando esto está destapado, no va a funcionar. Entonces, primero hay que meter el trozo de queso. Aún no va a funcionar. Es hasta el momento en que metemos el empujador. Y siente que el empujador entra. Que ya empieza a funcionar y a rayar el queso. Seleccionan la velocidad. Y ya que terminan, tienen que presionar el de pulso detener para que deje de girar el disco. O pueden quitar el empujador y también se va a detener. Bastante bien. Me tomó un poquito de tiempo ver cómo iniciarlo. Porque no enciende si no lo tienes con la tapa. Entonces, yo quería enseñarles paso a paso desde que metí el queso y todo. Entonces, sí es importante que esto de aquí es lo que se da cuenta que ya está todo armado. Y entonces ya activa esto que ya puede iniciar el motor a girar. Entonces, vamos a ver cómo quedó esto. El primer bloque de queso se deshizo por completo. El segundo nos quedó un pedacitito. Esto es normal. Siempre en un procesador les va a quedar un pedacito. Incluso si están usando otro utensilio como una mandolina, va a pasar lo mismo. Un rallador. Porque siempre te queda el último pedacito. Y para el rallado... A ver, vamos a ver qué tal quedó. Quedó muy padre. Bastante bien. Muy larguitos, porque el bloque de queso estaba grande. Los de abajo, que fueron los primeros. Bueno, ya con las veces que va girando, hay unos que están un poco más desechos. Pero, pues quedó una textura muy padre. O sea, como para hacer, pues una pasta o ponerle arriba una pizza. Me parece muy buena idea. A lo mejor si van a hacer la pizza, les gustaría usar el accesorio del otro lado. Que ahorita lo vamos a probar con zanahoria. Ahora, para usar el otro lado del accesorio y rallador, tengo aquí unas zanahorias que ya limpié. Les quité la cascarita de arriba, les quité la parte de arriba. Y las vamos a meter usando el accesorio más pequeño. Yo lo que les recomiendo siempre que vayan a meter alguna verdura o cualquier alimento al procesador, es que busquen el tamaño más ajustado para que les dé un mejor corte. Es decir, que yo podría meter la zanahoria en el siguiente paso también, pero no queda tan bonito el rallado. Siempre es mejor como darle ese espacio para lograrlo. Entonces vamos a armar esto rápidamente. Ahora el que va a quedar en la parte de arriba es el rallado grande. Ahora, como no vamos a quitar el empujador grande, le voy a poner el candado para que se quede ya ahí dentro firme. Ahora sí, prendemos. A mí me gusta siempre tenerlo o desconectado o apagado el switch para que no vaya a haber ningún tipo de accidentes. Como quiera tiene sus cosas de seguridad, pero yo prefiero que no tengan conectado a corriente siempre que estén desconectando o conectando un procesador o una licuadora. Cualquier cosa que les pueda cortar. Ahora vamos a usar el high nada más como para ver la diferencia en velocidad de una con la otra. Para el queso en low estuvo bastante bien. Yo creo que la zanahoria por ser un poquito más dura sí va a necesitar la velocidad más alta. Para esta última zanahoria está ligeramente más grande que las otras y no cabe en el primer tamaño del empujador. Entonces lo que vamos a hacer es ajustar y vamos a decir, en vez de tener el tamaño pequeño, vamos a usar el empujador en el tamaño mediano. Listo. Ahora sí, prendemos. Listo. Mis zanahorias estaban muy jugosas, entonces casi casi parece que hice jugo. Vamos a ver cómo quedaron. Esta quedó también bastante bien, el corte sí es más grueso. Este corte, por ejemplo, a mí me gusta mucho para las ensaladas. Cuando hago ensaladas y quiero ponerle zanahoria, este rallado para mí es ideal. Este también se los recomiendo, por ejemplo, si van a hacer un pastel de zanahoria, meterlo al procesador, pero usar el disco del otro lado. Realmente se me hizo un muy buen accesorio. Vamos, el primer accesorio, que es el rallador, lleva 10. Está muy padre. Así fueron los resultados. Vamos a comparar el tamaño de uno con otro. Aquí tenemos en el primero el queso rallado con el tamaño pequeño. Y en el segundo son zanahorias con el tamaño ya más grande. Ahora, vamos con el siguiente accesorio. El segundo accesorio que vamos a probar es el que se parece a una mandolina. Este yo considero que es como de los más peligrosos, a mí es el que más me da miedo. Yo lo agarro de aquí y para girar tiene 7 niveles. Estos niveles hacen que te quede la rebanada de diferentes tamaños, pero entre nivel y nivel hay subniveles. Entonces, pues es un infinito de rebanadas que te puede quedar. Ahorita para empezar quiero probar la más grande. Aquí donde está la S es como el nivel 0. Y lo que voy a hacer es girarlo hasta llegar al número 7. Ahí está el 7, está la flechita. Y si nos asomamos por aquí, podemos ver que ya es una rebanada bastante grande. Para esto saqué unos pepinos del refrigerador. Vamos a armar esto y vamos a empezar a estrenar este otro accesorio del procesador. Yo le llamo el accesorio tipo mandolina. Y para rebanar los pepinos voy a usar el nivel medio de empujador. Y voy a ir haciendo unas cuantas rebanadas de diferentes tamaños. Vamos a empezar con ese tamaño más grande. Como interrumpí el proceso, algunas quedaron más delgadas, pero les voy a enseñar las rebanadas más gruesas. Este es el tamaño más grueso. Si yo hubiera hecho el pepino completo, quedarían todas de ese tamaño. Lo que pasó fue que, como yo quería interrumpir el proceso para hacer otro tamaño, pues como que conforme yo presioné, se fue haciendo la rebanada más delgada. Entonces si quisieran hacer un mismo tamaño, es muy importante que presionen a la misma presión hasta llegar hasta el fondo. Porque si de repente dejan de presionar, lo que les va a pasar es esto. Les va a quedar como unos más delgaditos y otros más gruesos. Ahora le voy a mover del tamaño 7, vamos a moverlo a un 3 para ver cómo queda. Para este tamaño mediano quedó bastante bonito, ya todas del mismo tamaño. Algo que veo con el procesador es que siento que rinde más. Yo si hubiera cortado el pepino, definitivamente no me hubieran salido tantas rebanadas y eso que los hice de diferentes tamaños. Así que es una manera pues también de optimizar y de que te quede todo igualito. Ahora quiero cambiar un poco, iba a ser más pepino, pero mejor en vez de eso vamos a sacar unas papas y quiero probar el nivel más delgadito. Más delgadito porque quiero saber si me pueden quedar las papas así casi como obleas para poderlas hacer como papitas fritas en freidora de aire. Ya tengo aquí las papas, vamos a moverle al nivel más delgado. Ya está. Y pues obviamente las papas no caben ni en el chico ni en el mediano, entonces vamos a tener que usar el nivel más grande. Ok, la papa sí está dura. Me costó incluso a mi trabajo presionar para que llegara y que la pudiera cortar. Se me hace que está extremadamente delgada, extremadamente... Miren, les enseño este pedacito que fue el que quedó aquí arriba. Quedó esto de la papa. Y así quedaron las papas. Bueno, sí hay... O sea, podrían quedar. Podrían quedar. No, obviamente no quedaron iguales, perfectísimas. Pero, pues sí se me hicieron ahí unas obleas de papa. Me hubiera gustado que quedaran redonditas. No pude, no lo logré. Mira, está como que sí, tiene forma de papa más o menos. Creo que el nivel cero está muy delgado. O sea, sí creo que si las meto a la freidora de aire me va a costar trabajo como que queden doraditas sin que se quemen, que se cocinen, pero, pues lo voy a intentar, ¿eh? Voy a intentar estas, que son el nivel cero. Mira, esta me gustó mucho cómo quedó. Cuando ya tienen papa cortada, sin importar cómo la hayan cortado, siempre es muy importante meterla al agua. Poner tantita agua y meterlas al agua. Porque esto les va a ayudar a dos cosas. Uno, es que no se les van a hacer negras. Eventualmente se oscurece la papa, como que se oxida, si está así nada más cortada en el ambiente. Y lo segundo que van a hacer, y eso lo pueden ver desde ahorita que estoy metiéndolas, es que va soltando el almidón. El almidón es como que se empieza a hacer el agua blanquita. Hace como unas burbujitas con agua fría. Eso como que lo va soltando. Y va a hacer que cuando ustedes preparen sus papas, como las vayan a preparar. Si las vayan a hacer, a lo mejor, en la freidora, en cubitos, si van a hacer papas a la francesa, o si las van a meter algún guiso, va a hacer que queden cociditas por dentro y crujientes por la parte de afuera. De otro modo, si se queda el almidón, está perfecto aquí, miren. Esto es el almidón, esto blanco que ven al fondo del procesador. Y lo que hace el agua es que quita esa parte, esas burbujitas se van quedando ahí, ya las van a enjuagar, las van a secar súper bien y ya pueden usar las papas. Entonces, esta fue la papa delgada, súper delgada. Creo que quiero meter una más, a lo mejor dos, pero una más con un nivel un poquito más grueso. Quiero saber si a lo mejor esta, por ejemplo, que ya casi está, como que le faltó un pedacito, creo que si fuera un poquito más gruesa, me hubiera quedado la papa completa. Entonces, vamos a hacer esa. Y otra cosa que voy a cambiar es ponerle a la velocidad alta, a ver si eso me ayuda, a lo mejor que como va pasando más rápido el disco, me cueste menos trabajo empujar la papa. Fue definitivamente más fácil, más rápido. Entonces, sí es muy importante ver qué nivel necesitan, según el alimento, la fruta o la verdura que vayan a meter, qué tan dura está, cuál es la textura, para lograr hacer esto más eficiente y que les queden más bonitas las rebanadas. Estas se hizo en segundos y las papas son más o menos del mismo tamaño. Todas las papas que metí han sido del mismo tamaño. Estas quedaron mucho más lindas. Puedo decir que están más parejitas. Casi todas quedaron así. Sí está grueso, pero sigue siendo una papa. O sea, sí creo que me quede como fritura. Les he sacado diferentes y todas han salido igualitas. Esto salió igualito. De hecho, es la misma papa, el mismo tipo de papa y esta se ve más transparente y esto se ve casi como a través y esto se ve todo igual. No logro ver una diferencia de color en la papa. Muy padre accesorio. Creo que nada más es cuestión de ir agarrando la manera de usarlo, qué velocidad, tener mucho cuidado porque si es... O sea, esto... Esto está súper peligroso. Entonces, si no lo están usando, casi casi que de inmediato a lavar y de ahí ponerlo en su basecita que trae para que no tengan que estar ahí con el peligro de que pueda estar rondando por algún lado. Vamos con el último accesorio. El accesorio que le dicen pues de mezclar masas, el de triturar. Esas aspitas son las últimas que vamos a probar. Vamos con este accesorio. Vamos a ponerlo justo aquí y vamos a hacer primero unas cebollas. Ya están más o menos limpias. Le voy a quitar nada más las orillitas. Y las voy a hacer como en cuatro para que quepan aquí. De hecho, las pude haber metido más grandes. Vamos a hacer una a la mitad de ver qué pasa. Ya que metimos la cebolla, vamos a taparlo. Asegúrense que esté bien armada la tapa con todos los empujadores ya adentro. Ahora quiero probar la función o la velocidad de pulso. Vamos a ver cómo queda la cebolla con pulso. El pulso está bastante bien si quieren ir como midiendo cómo quieren ese tamaño ya sea de la nuez, el fruto seco que estén haciendo o de la verdurita qué tan picada o qué tan machacada la quieren. Como las aspas están abajo, sí es recomendable que de vez en cuando muevan la comida con bastante cuidado. Sin triturar el accesorio que vayan a usar para moverlo, pero para que también no se les quede no se les vaya a quedar ahí pegada la comida y esta parte de arriba, por ejemplo, estas cebollas ni las ha tocado. Entonces vamos a tratar de que eso vaya a la parte de abajo. Y miren, la que partimos en cuatro fue más fácil que ya la deshizo, pero estas que hicimos a la mitad, las más grandecitas, pues todavía le está costando un poquito de trabajo. Vamos a ponérselas ahí abajo para que las encuentre. Bueno, aquí mi recomendación y les voy a enseñar, la voy a quitar de plano para que lo vean así, es que sí hagan los cubos o más bien las partes de la cebolla en cuatro. ¿Por qué? Porque la que hicimos cuatro, bueno, pues ya hasta está deshecha, ya se está haciendo hasta como una cremita, se ve súper finita, súper triturada, está muy bien para guisar, pero la que hicimos a la mitad, miren, todavía quedan pedazos muy muy grandes que eventualmente si están mezclando y pasando, mezclando y pasando, eventualmente lo va a hacer, pero quedan pedazos así. Entonces, yo les recomiendo sí partirlo aunque cabe la cebolla completa si quieren, mejor hacerlo en cuatro partes para que les vaya quedando la textura que estén buscando. está súper bien para una salsa, muchas veces como que no queremos que la cebolla esté muy grande. Y por último, vamos a intentar el tomate. Estos tomates, hay uno que no está maduro pero ese no lo vamos a hacer. Todos los demás ya están maduritos, ya están rojitos, están suavecitos. Entonces, vamos a ver cómo queda esto que está más suavecito. Ya aprendimos con la cebolla que hay que partirlo en cuatro. Lo que estoy viendo con el tomate es que realmente les va a funcionar esta función para el tomate si quieren hacer algún tipo de salsa y lo único que va a medir es qué tan deshecha o machacada quieren su salsa. Honestamente, yo si voy a deshacerlo por completo lo metería en una licuadora. Si lo quisiera un poquito con más textura porque voy a preparar a lo mejor alguna pasta o alguna salsa picante entonces lo metería al procesador y aprovecharía para ir metiendo los ingredientes dentro del procesador. Así quedó el tomate triturado. También tengo el accesorio de hacer cuadros, cubitos, entonces también voy a probar ese y también voy a probar el tomate con ese para comparar y ver cómo queda la textura. Aquí lo tienen el procesador de Cuisinart de 13 tazas. Este fue el resultado de todos los experimentos que hicimos con los accesorios. Estoy muy contenta con los resultados. Muchísimas gracias por compartir conmigo mi regalo de cumpleaños. Y esto no es todo. Tengo más accesorios que abrir. Hay tres otros accesorios que compré aparte para poderlos usar. Uno hace diferentes tiras en espiral, otro hace cubitos y el último hace otros accesorios también de rayar y de hacer diferentes formas como estas. Así que próximamente lo vamos a ver. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció. ¿Qué quieren hacer con el procesador? Me encanta leer sus comentarios y no olviden darle like, suscribirse a mi canal y picarle a la campanita para recibir notificaciones cada que saco un nuevo video. Hasta la próxima. Chao.